Si eres de las personas que te gusta comer sano y fresco, este video es para ti. En ocasiones queremos cultivar nuestras hortalizas, pero a veces no tenemos semillas. Resulta que a mí se me ocurrió un buen día, traje a mi casa para mi cocina un apio, pero yo lo quería tener en mi huerta. Resulta que esto es muy difícil a veces conseguir la semilla para este tipo de hortalizas. Y hoy les voy a compartir algo que hice con este apio para cultivarlo sin semillas. Acá ya tenemos nuestro apio, vamos a necesitar de un cuchillo, de compost con abono y vamos a alistar todo para que cuando nuestra planta esté lista la podemos sembrar allí. Por ahora vamos a empezar a quitarle esta parte de arriba, que es la que vamos a utilizar en nuestra cocina. Lo vamos a hacer de esta manera, más o menos tomamos 10 centímetros. Aparte, este es para nuestra cocina, para nuestro uso diario. Y aquí, a esta parte, le vamos a quitar estas hojitas de los lados, de esta manera. Y vamos a quitarle todo en contorno, tratando de sacarle esta parte para que nos empiecen a dar raíces de este lado. Cuando ya tenemos listo nuestro apio, vamos a tener en cuenta que para que nos salgan las raíces de una manera más rápida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguir una copa, vamos a llenarla con agua, cualquier recipiente que ustedes tengan. Si el recipiente es demasiado abierto, entonces pueden coger unos palillos para que la planta no se vaya dentro del agua, así de esta manera. Simplemente que coja la parte de abajo para que esto empiece a darle esa sensación, para que salga raíces. Esto la incentivan para que esta tenga un poco de raíces más rápido de lo acostumbrado. Aquí vamos a esperar unos días hasta que nuestra planta tenga hojas, tenga tallo. Como les voy a mostrar esta a continuación. Esta tiene tallo, ya está lista para ponerle en sustrato, ya tiene sus raíces, tiene raíces a los lados, en la parte de abajo. Y la vamos a sembrar en una maceta con compost, digamos si ustedes tienen maceta grande, en una maceta grande o simplemente en una maceta pequeña, como ustedes quieran. Recuerden que esta planta es súper gigante, pero nosotros podemos darle el tamaño que queramos cultivándola en la maceta que podamos o en el momento que tengamos. Vamos a colocarle abono, carbón, vamos a colocarle nuestra canela y esto hace que la proteja también de algunas plagas. Digamos el carbón puede ser triturado o también en pedacitos grandes, pedacitos pequeños, dependiendo de la maceta. Y esto hace que tengamos una planta fuerte y sana en muy poco tiempo. Les comparto que para esta planta hay que tenerla siempre con abono, ya que es una planta que necesita por las hojas, por este follaje, que es el que consumimos normalmente a día. Cuando yo empecé a cultivar este apio, esta planta empezó a tener unos comportamientos, digamos, como que las hojas muy espaciosas, el tallo también. Y esto hizo que empezara como a detenerme y analizarlo, porque resulta que no empezó a tener esas hojas súper carnosas, sino simplemente súper pequeñitas. Entonces, ¿qué pasó? Que le estaba haciendo falta nutrientes. Entonces, empecé a colocarle compost, humus o también le pongo cascaritas deshidratadas por los lados, luego le tapo y lo dejo listo. Así es como empezamos a cultivar nuestras plantas para tener en casa, para comer fresco y sana. Yo la cuido cuando la tengo ya en el invernadero o en la terraza, porque esa también la podemos cultivar al lado de una ventana, con buen sol de las mañanas o de las tardes. Y esto hace que, digamos, esta vez se empiece a tener algunos quebrantos. Por ejemplo, cuando están sitios que no tienen mucha ventilación, entonces la atacan cochinilla. Lo que yo hago con ella es que yo le pongo agua leche en un atomizador, mitad leche y mitad agua. Y esto hace que la protejamos de las cochinillas. Recuerden que la leche también es un fertilizante y esto hace que se ponga súper frondosa, con unas hojas muy bonitas y el tallo también. Cuando, digamos, ya está para el consumo, ustedes van viendo, si no la quieren cortar totalmente, simplemente le van cortando las hojitas que van a necesitar y se van dando cuenta que esta empieza a durarnos un poco más que cuando la cortamos y la llevamos al refrigerador. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando queremos cultivar, digamos, escalonado, mientras está una planta, al cortarla del todo y la llevamos al refrigerador, esto hace que nos dure menos. En cambio, si vamos a empezar a cortarle las hojitas que solamente necesitamos, le damos espacio para que la que sembramos anteriormente, apenas se nos termine la otra, empezamos a cultivar esta y esto hace que tengamos apio para rato. Esto es lo que les comparto para comer fresco y sano.